Nicolás García, la joya de la corona. Y vaya joyita, pues el nuevo candidato de la gobernación de Cundinamarca se le destaca nada más y nada menos que por ser el zar en el volteo de tierras. Uno de los mayores escándalos de corrupción en Cundinamarca. Por otro lado, García es llave de Álvaro Cruz. Sí, escuchan bien, Álvaro Cruz, el eterno gobernador de Cundinamarca. La belleza que fue condenada a seis años de prisión por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos, fue sentenciado porque la fiscalía comprobó un soborno por más de 800 millones de pesos. En Cundinamarca parece que no reina el refrán, juntos pero no revueltos. Pues allí sí que andan revueltos y untados todos. Para la muestra, un botón. El actual gobernador Jorge Emilio Rey, rey de apellido, rey de la llavería con Cruz y sus amigos y rey del volteo de tierras en esa región. Dios ampare con Cundinamarca. Pero bueno, todavía está a tiempo de cambiar las cosas. Para eso les voy a dar otro pequeño argumento. Resulta que la firma del prestigioso Nicolás García, quien fue jefe de gabinete de rey, se encuentra en el documento del cambio del pot en Mosquera. ¿Cuál es la jugada del pot? Todo comenzó en el 2009, cuando el concejal de Mosquera, Víctor Castellanos, realizó la compra de un lote por 800 millones de pesos, el cual pasó de nombre en nombre hasta llegar a manos de Ernesto Pinto, contratista de la administración Rincón, quien cedió sus derechos sobre el predio a una sociedad llamada Nodo Saz, de la cual resultó siendo representante legal el mismo alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón. Y ahí sí, rapidito, miren. En un tiempo récord de 18 días, el consejo de Mosquera aprobó el ajuste del pot. Ahí sí saben trabajar esas bellezas. Tras el dichoso episodio, la Fiscalía imputó cargos por enriquecimiento ilícito a Álvaro Rincón, a su esposa, Rocío Peñuela, al contratista, Ernesto Pinto, al concejal, Víctor Castellanos, y no van a creer quién se salvó. Sí, Nicolás García, el candidato a la gobernación, que anda como si nada, campante haciendo campaña política. Si no se ponen las pilas, ese sí va a ser el sucesor del rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!